A ver, pasen por favor. A ver, dígame señor Linares, ¿de qué se trata todo esto? Sí señor juez, yo vine ahora a demandarle a hermano que me duele 5 mil dólares, con la condición de dejar la visa. A ver, ni lo entendí papas, ¿y por qué piensas que él te tiene que dar 5 mil dólares? Porque yo le presté 5 mil dólares, pues a él iba a salir de una deuda. Ah, tú le prestaste a él 5 mil dólares para que él salga de una deuda. Ok, ahora ya te entiendo. Y este, ¿piensa usted que si un hermano le presta a usted dinero, no es la responsabilidad suya de pagárselo de regreso y no llegar acá? Miren nomás lo que esto va a causar. A medida que él iba a pagar los 5 mil dólares en tiempo, nomás se han hecho, ¿qué? ¿2 meses? Y tú no me has dado nada, ¿no? Pues no tengo dinero, man. Bueno, mire, ¿por qué no hacemos algo muy fácil? Vamos a resolucionar, vamos a resolucionar, vamos a resolucionar. No, tú no mandas acá, yo mando. Por favor, pero yo tengo que hablar, por favor, no, denme que no. Y ahora, yo ya te doy la decisión a tu favor, ¿ok? Le prestaste dinero, él lo admitió, te lo dio. Pero, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cuánto puedes pagar al mes? Ahorita no tengo trabajo, ¿no? Sabes que te consigues una chamba de ladrillo, ¿cuánto puedes pagar? ¿100? ¿100 dólares al mes. ¿100? ¿Qué dices? Si nos gusta, yo quiero que me paguen todos los depredadores a la mitad. No puedes, no sacas sangre de un rábalo. Yo no le di dinero, yo le di cabalos 5 mil dólares. Señor, para con los movimientos de la mano porque eso no me apantalla, ¿ok? Uno, dos, si yo pido que este pobre infeliz acá me dé un millón de dólares, ¿sabes qué? Mejor trato de exprimir rábalos y sacarle sangre a ellos que sacarle a él un millón. No lo tiene. Ahora, ¿cuánto le puedes pagar al mes? ¿Sabes qué? Te voy a dar la decisión a tu favor. ¿Cómo lo sacas? Ahora tú rómpete la cabeza porque yo no me voy a romper la mía. Tenga buen día. Ganaste, pero no sacas nada porque no tiene... ¿Qué le vas a quitar los calzoncillos sucios? No. No, no se los puestos. No quiero que vea a Luis. No. Let's go, friend. Michael, I'll tell you. Well, I don't know. Let me talk to the gentleman. A ver, venga para acá, por favorcito. Aquí a mi derecha, si usted tan amable joven, mire acá para que lo vea. Muy bien, nuestros amigos televidentes. Oiga, ¿no se agüitó de traer a su hermano a la corte? No, porque él me le dio 5 mil dólares y yo, supuestamente, me fui a pagar y con la condición de dejar a Luisa. Y mi hermano desde que... Perdón, ¿con la condición de dejar a quién? A Luisa. Era mi exnovio. Pero... Oh, ¿y su hermano se la voló? Se me la voló. Y desde que ha hecho eso, ha sido mi peor enemigo, pero... No sé, cuando lleguemos a la casa, va a ver las cosas. Oh, no, no, tranquilo. Entonces, ¿a quién más rollo del que le dijeron al juez? Entonces, hay una mujer de por medio. Sí. Pero ya esos son tiempos de... Bueno, pues la sangre no se debe derramar, hermano, hombre, qué bárbaro. Las cosas que pasan en la vida. Bueno, quédense con nosotros, vamos a una pausa, volvemos con otro caso. Y entonces, ustedes se van a quedar ahora con nosotros para ver la información al día. Finalmente, los hermanos Linares se reconciliaron y el demandante le perdonó la mitad de la deuda. Por otra parte, el señor Fidel Linares, a los dos días después del juicio, consiguió un trabajo en una compañía constructora y pudo pagarle la deuda a su hermano. Esta fue la información al día.